Un artículo sobre Pierre Daninós, el gran humorista francés, creo recordar que publicado con motivo de su muerte en 2005, se titulaba Pierre Daninós o el difunto humor de la Cuarta República, fait l'humour de la Quatrième République. Me perdonarán que diga alguna cosa en francés, pero no se puede hablar de Goscinny sin celebrar un poco la francofonía. El difunto humor de la Cuarta República. ¿Por qué? Porque se decía que el humor amable que había sido el de Daninós ya no se daba. Este titular, Pierre Daninós o el difunto humor de la Cuarta República, me llevaba a dos temas importantes. Uno bien conocido, la necesidad de conectar a un escritor, a un autor con su época. Y en segundo lugar, ¿hasta qué punto un tipo de humor o al menos algunas de sus dimensiones pierde en vigencia con el paso del tiempo? En este caso, el humor amable. Pierre Daninós, cuyo humor influyó sobre Goscinny, escribió sus obras más influyentes bajo la Cuarta República, los carnés del mayor Thompson, por ejemplo, en 1955, traducido y muy leído en España. Rene Goscinny desarrolló lo mejor de su obra, empezando por Asterix, que aparece en 1959, durante las primeras dos décadas de la Quinta República, bajo los mandatos de De Gaulle, Pompidou y Giscard d'Estaing. Y sin embargo, Cuarta República, Quinta República, ciertamente cambio político, pero un cambio político que no trajo al menos inmediatamente un cambio social. Y en lo que aquí interesa, Pierre Daninós y René Goscinny comparten una característica, el enfoque amable, el humor ligero. Y estos rasgos que tienen que ver más con la sociología que con la política, nos dan la clave del declive de la llamada Escuela Franco-Belga del cómic, de la que Goscinny fue gran líder, a partir de la muerte del propio Goscinny en 1977. Efectivamente, la Escuela Franco-Belga se desarrolló durante lo que llaman los franceses los 30 gloriosos, los 30 años que van desde 1945 hasta la primera crisis del petróleo. Tras aquel largo verano de prosperidad económica y de libertad política, se instala en Europa un desasosiego que todavía dura en nuestros días. Los síntomas de aquel desasosiego aparecieron todavía en vida de Goscinny. Los discípulos que habían colaborado con él en la revista Pilot, de la que luego hablaremos, a partir de 1970 se separan y fundan revistas con un título muy distinto del inocente y juvenil de Piloto. Hay una que se llama Fluid glacial, fluido glacial. Otra, Metal hurlant, el metal que aúlla. Ya se ve que se instala un humor más ácido. El humor amable de Goscinny empezaba a declinar. Pero tan importante como el contexto nacional, la Quinta República, el contexto nacional francés, es el contexto internacional, según acabamos de ver. Pero hay otra perspectiva internacional que debe abordarse. Y es la verdadera hazaña cultural de la escuela franco-belga del cómic durante esos treinta gloriosos. Pongámonos al principio de los treinta gloriosos en 1945. Los Estados Unidos y los demás países de habla inglesa, Gran Bretaña para empezar, tenían todo a su favor para la conquista cultural del planeta. Walt Disney y muchos otros daban a los Estados Unidos un formidable soft power en la materia. Y sin embargo, esa escuela franco-belga que florece a partir de 1945 con dos grandes protagonistas, Hergé, el autor de Tintín y Goscinny, el autor de Asterix y sus compañeros y discípulos, se hicieron con la primacía del cómic en Europa y con amplísimos grupos de lectores en el resto del mundo, vendiendo cientos de millones de ejemplares de sus álbumes. De esta escuela franco-belga hay que decir al menos dos cosas. En primer lugar, fueron René Goscinny y Albert Uderzo, guionista y dibujante respectivamente de Asterix, quienes consiguieron añadir el adjetivo franco-belga a una escuela que era predominantemente belga. Recordemos los otros nombres de la escuela. Hergé, ya lo hemos dicho, el autor de Tintín, Franquin, el autor de Spiru y Fantasio, Edgar P. Jacobs, Blakey Mortimer, Morris, Luqui Luque, al que volveremos, Greg, Aquiles Talón. Todos ellos son belgas. Era una escuela belga, pero la fuerza de Goscinny y ciertamente de Uderzo hacen que esa escuela se denomine franco-belga hasta nuestros días. Escuela franco-belga. Hay que decir que la colaboración artística y editorial de belgas y franceses fue ejemplarmente supranacional y armoniosa, hasta el punto de que contaba Goscinny que a él y a Uderzo muchas veces los confundían en Francia por belgas. Tanta era la fusión que habían llegado con sus colegas belgas. Es verdad que estaba en el ambiente. En 1959 aparece Asterix, en 1957 se firma el Tratado de Roma que constituye la Comunidad Económica Europea y no es una coincidencia. Esa fusión franco-belga está propiciada por el ambiente. En Asterix y los belgas, del que veremos alguna viñeta, en Asterix y los belgas, que es una aventura basada en la rivalidad de los galos belgas y los galos franceses que compiten por el título de enemigo más valeroso de Julio César, porque Julio César ha dicho en la guerra de las Galias que los galos más valerosos son los belgas y eso produce la indignación de la aldea gala que está en la armórica francesa. Pues bien, en Asterix y los belgas, en la última página del álbum, que es la última página que escribiría Agostini, leemos que en cierto modo los belgas y nosotros hemos quedado empatados. Lo cual quiere decir que han quedado empatados tanto ante Julio César, al que han derrotado en la escena final del álbum, como en los cómics. Escuela franco-belga, tanto monta, monta tanto. Bien, permítanme un breve epílogo internacional a esta traducción. ¿De dónde vienen hoy los impulsos renovadores en el reino del cómic? Pues bien, desde hace ya tiempo vienen del Japón. Desde hace ya tiempo los manga, los anime, los videojuegos, los Pokémon constituyen una parte muy importante del soft power del Japón, ese soft power que le falta a China, por ejemplo. Y los veinteañeros hoy se saben los barrios de Tokio como sus padres conocían los de Nueva York. No tenemos tiempo, hay que dejarlo apuntado, pero no tenemos tiempo esta tarde para estudiar este fenómeno japonés, al que podemos llamar la venganza de Mitsuhirato, en clave que los aficionados a Tintín descubrirán fácilmente. Bien, hecha esta introducción, ¿cómo caracterizar la personalidad literaria de René Gostini? Me dirán ustedes, ¿personalidad literaria? Sí, personalidad literaria, porque Gostini fue un gran escritor, aunque de un género literario muy peculiar el cómic, pero un gran escritor. También lo fue entre nosotros J. Mallorquí, aunque se dedicara a la novela popular y muy en especial al Coyote, también fue un gran escritor. El género no prejuzga esa calidad literaria. Pues bien, la personalidad literaria de Gostini se caracteriza a mi juicio por dos notas, el cosmopolitismo y el clasicismo. El cosmopolitismo va unido para empezar a su biografía, su infancia, su adolescencia y su educación tuvieron lugar en Buenos Aires, ciertamente en el liceo francés, pero en Buenos Aires Gostini hablaba perfectamente español. Y lo más importante de su experiencia profesional de juventud tuvo lugar en Nueva York. Y esa dimensión cosmopolita se verá en su obra, como veremos inmediatamente a continuación. Es verdad que hay un desequilibrio entre la influencia de lo hispanoamericano, que es reducida, y la influencia del mundo de habla inglesa, que es muy grande en la obra de Gostini. El elemento norteamericano, por supuesto, es evidente en el caso de Lukey Lukey, el cowboy. El buen conocimiento y simpatía de Gostini por los Estados Unidos y por su historia se ve en el afecto con que están perfilados algunos personajes secundarios. Por ejemplo, el capitán, el piloto y su ayudante y el maquinista en Remontando el Mississippi o el conductor de la diligencia. Pero lo veremos más adelante. Además del elemento norteamericano está el británico, que se da tanto en Astérix como en Lukey Lukey. Tanto en Astérix como en Lukey Lukey hay un número dedicado monográficamente a lo británico. Astérix en Bretaña, por supuesto, en la colección de Astérix. En Astérix en Bretaña hay un claro reflejo de la intente cordiale anglo-francesa que duró las dos guerras mundiales. En ese sentido, el protagonista inglés de Astérix en Bretaña, Buentorax, es primo de Astérix y ese es un privilegio que no se le da a ningún otro extranjero en toda la colección. La traductora al inglés de Astérix, Antea Bell, a la que el Economist dedicó un obituario cuando murió, utilizó en Astérix en Bretaña los modismos de los personajes de Woodhouse, lo que encantó a Gostini. El gran humorista universal Woodhouse tiene una indudable influencia en la obra de Gostini. Es evidente, tan obvio que quizá resulta fácil subrayarlo, que en uno de los álbumes de Luque, que aquí en España se tradujo como el pie tierno cuando debería haberse traducido como el petit metre, le pied tendre en francés, es el álbum británico de Luque y quizá el mejor de toda la colección. Los protagonistas son un joven gentleman, Waldo Badminton, y su mayordomo Jasper, en los que vemos evidentemente un eco de los dos más famosos personajes de Woodhouse, Bertie Wuster y su mayordomo Gives. Pero hay más. Permítanme ofrecerles en exclusiva mundial una prueba de la influencia de Woodhouse sobre Gostini. En Asterix el galo, Panoramix el druida, prisionero de los romanos, ve como los romanos le exigen hacer la poción mágica, el arma secreta de los galos. Panoramix cede riendo, pero dice que necesita fresas como un ingrediente de la poción mágica. No es temporada de fresas y el centurión, Caiusbonus, manda a sus legionarios como emisarios por los caminos hasta que uno de ellos, y aquí lo tenemos en esta primera imagen, uno de ellos trae un cestillo de fresas que le ha comprado a un mercader griego a precio de oro. Caiusbonus se emociona, coge el cestillo de fresas y se lo da a Asterix, que está prisionero con Panoramix, y Asterix y Panoramix, con el pretexto de probar las fresas, se las comen todas, para gran desesperación del centurión. Pues bien, hay un cuento de Woodhouse en la que la guapa Clarice Malaby le dice a su pretendiente Mervyn, Mervyn, toda mi vida he querido comer fresas en invierno, tráeme una cesta de fresas y hablaremos con seriedad de esa proposición tuya de matrimonio. Pues bien, Mervyn se lanza a buscar fresas por todo Londres, las consigue también a precio de oro, y mientras Clarice se arregla para recibirlo, él tiene la debilidad de probar las fresas y también se las come todas. Más, aún más, hay una prueba todavía más convincente, sí la hay. Clarice le dice a Mervyn, cuando él se queja de que lo envía a buscar fresas en invierno, le dice, eres afortunado, te he pedido fresas y no que arranques una ramita de Del Vais en lo más alto de los Alpes. Los aficionados a Astérix, y estoy seguro que aquí habrá muchos, habrán reconocido inmediatamente a Astérix en el Vescia. Astérix tiene que encontrar una ramita de Del Vais porque es ingrediente, una vez más, de una poción con la que Panorámix va a curar al romano Malosinus que ha sido envenenado por el prefecto. Y aquí tenemos la estrella de plata, el Edel Vais, que lo encuentra Astérix en la cumbre de los Alpes. Bien, todo esto viene, como digo, de un cuento de Bude Heiss que está en su volumen, Mulliner Nights, de 1933, por supuesto muchos años antes de que Goscini empezara a escribir. Me parece prueba concluyente, además de la existencia del Petimetre, para concluir esa influencia de Bude Heiss en Goscini, que es un elemento más de su cosmopolitismo. Veremos algo más de esa finura cosmopolita a la que su biografía y sus lecturas le dan a Goscini. Y el segundo elemento es el clasicismo, la intención moral, una vez más quizá esto es un humor difunto, pero la intención moral de la sátira clásica que al tiempo es divertida y moralmente edificante. Como veremos, La Cizaña, que es un álbum fundamental en la colección, es una sátira de la envidia y de la mentira, y Obélix y compañía, el penúltimo volumen, es una sátira de la codicia y de la vanidad que traen las riquezas nuevamente obtenidas. Y hay clasicismo también en la sujeción a un canon formal. Cada álbum tiene un número de páginas que el autor no puede sobrepasar, como un soneto. Bien, esta es nuestra introducción sobre René Goscini, la figura merecería toda una conferencia, pero tenemos que pasar a sus personajes. Las tres grandes colecciones son Asterix, Luqui Luque e It's No Good. Ya me gustaría tener tiempo para hablarles a ustedes también de mis queridos Spaghetti y Pomodoro, pero no tenemos tiempo. Asterix, Luqui Luque e It's No Good. Ténganos en cuenta una cosa, y es que es la colección y no el álbum individual lo que justifica el éxito de un autor de cómic. Es toda la colección, un álbum no basta en el cómic. Y aquí tenemos estas tres grandes colecciones, que son muy distintas. Asterix es la epopeya cómica de una banda de galos. Luqui Luque es el cowboy solitario, el vaquero solitario. It's No Good es la parodia de las mil y una noches. Tres colecciones con un solo guionista, Goscini, pero tres dibujantes distintos. Albert y Derzo para Asterix, el belga Morris, del que hablaremos luego, para Luqui Luque, y Tabarí para It's No Good. Pero un solo guionista. Y esto ya nos lleva a esa gran capacidad de compenetración que Goscini tenía con sus dibujantes. Morris dejó escrito, cuando Goscini escribía un guión, yo veía exactamente lo que quería expresar y él veía el dibujo que yo iba a hacer. Es decir, parafraseando a Molière, Goscini no escribía en prosa, sino en prosa ilustrada, en imágenes parlantes. Y ese talento híbrido constituía la esencia de su genio. Goscini escribió también un texto sin imágenes, que no se tradujo al español, Todos los pasajeros deben bajar a tierra, así se llamaba, y es una parodia de los cruceros de lujo por el Mediterráneo. Es una obra correcta y divertida, pero le falta ese rasgo de genio, porque Goscini necesitaba que sus textos se reflejaran en imágenes y sabía exactamente qué imágenes y qué imágenes para cada dibujante. Bien, este es el denominador común. Pasemos a la colección de Astérix, que es la gran colección, las otras dos son en cierta medida clásicos menores, aunque les dedicaremos atención. Los personajes de Astérix. Hay dos grandes viveros de personajes en Astérix, la aldea Gala y la legión romana. La aldea Gala no es un decorado de cartón piedra, no es un decorado de teatro, es una aldea de verdad. A media colección, el lector de Astérix, cuando entra en la aldea Gala, y siempre al principio uno entra en la aldea Gala, tiene la sensación de llegar a un pueblo donde pasan las vacaciones de verano desde hace muchos años, conoce muy bien el ambiente, conoce los protagonistas, conoce las relaciones entre ellos. Así, por ejemplo, la amistad entre Astérix y Obélix está finamente matizada, todo el juego de sus enfados y sus reconciliaciones, que tienen hasta su ritual. En uno de esos enfados, Obélix entra en la taberna y pide una leche de cabra, y a continuación una segunda leche de cabra. Y a su gran Cetúrix, el bardo, le dice a un galo, eso es que se ha enfadado con Astérix, siempre bebe leche de cabra como otros beben whisky cuando se enfada con Astérix. También en Obélix y compañías se enfadan, en el regalo de César, en el escudo arverno. Y cabe destacar también la delicadeza con que Astérix trata las ensoñaciones amorosas conmovedoras de Obélix. Así, en Astérix legionario y en el adivino. Veamos aquí que también está bien para el talento para el talento de Uderzo, el dibujante. Veamos aquí la presentación de Obélix a la bella Falvala. Qué presentación que hace el druida ante la presencia irónica de Astérix. Falvala, ¿conoces Astérix y Obélix? Y vemos al pobre Obélix como mudo y absorto como un becker cómico ante la presencia de la bella Falvala. Esta ensoñación amorosa que no resultará porque Falvala tiene un guapo novio legionario al que Astérix y Obélix van a salvar, pero esta ensoñación amorosa se trata siempre con delicadeza por Astérix. Y Obélix le corresponde con una conmovedora lealtad. Esa lealtad, por ejemplo, a su amigo desterrado en Astérix y el caldero. Astérix ha sido desterrado del pueblo porque han robado un caldero lleno de sestercios que estaba confiado a su custodia y Obélix le acompaña inmediatamente. Y también merecen una mención las cuitas matrimoniales del jefe Abra Aracúrcix derivadas muchas veces de las ambiciones capitalinas de su mujer Carabella. Y la relación sarcástica del Hercúleo Herrero es Automatics con el sufrido pescadero Orden Alfabétix y el irascible anciano Heda de Piedrix. Algunas imágenes veremos más adelante. Pero la legión romana de Astérix es también un conjunto vivido y verdadero y eso que los personajes cambian de álbum en álbum. La galería de personajes es muy completa. Los prefectos, los centuriones, los mandos subordinados, los legionarios. Esta es otra ocasión para destacar el talento dibujante de Uderzo. Esos centuriones romanos de ancho pecho acorazado, piernas de alambre y dentadura canina que refleja una ambición desatada. Qué bien lo dibuja Uderzo. Aquí tenemos al centurión en Obélix y compañía. Acaba de llegar destinado al campamento romano lleno de ambición, legionarios, vamos a cubrirnos de gloria. Ahí está esa figura que se ha convertido en un icono con las piernas de alambre y una vez más la dentadura de la fiera cazadora ambiciosa. No faltan los detalles coloristas como el centurión de Calendas, el oficial de semana que diríamos en la vieja milie española, el centurión de Calendas al que Astérix sorprende haciendo la colada en su oficina, precisamente en Astérix legionario, cuando Astérix y Obélix quieren rescatar al soldado Ryan que ahí es el novio de Falvala. O también tenemos al centurión nostálgico de Egipto que guarda sus piezas de anticuario en una caja fuerte en un banco suizo en Astérix en Elbecia. Bien, estos son los elementos básicos, pero vayamos a un análisis más literario, más de concepto. ¿Cuál es el papel de la inteligencia en Astérix? Porque la colección de Astérix no es una juxtaposición de episodios cómicos, de gags, como se dice en francés y también en español y tampoco está basada en la narración de aventuras, no. Astérix es ante todo un juicio de inteligencia y de humor. Es más, se puede decir que la inteligencia es la verdadera forma de gobierno de la aldea gala. ¿Quién manda en la aldea? ¿El ceremonioso jefe de Abraracúrcics que todos conocemos? No. Abraracúrcics tiene funciones principalmente ceremoniales, de discursos, de arengas, como un presidente de la Cuarta República Francesa, precisamente. De ahí, lo equivocado es que estaban aquellos análisis de los comienzos de la colección de Astérix en que se quería ver al general de Gaulle en la aldea gala de ninguna manera. El general de Gaulle no puede ser el jefe de Abraracúrcics que no manda nada. Mandan Astérix y Panorámics y el druida. Son las dos mejores cabezas de la aldea. Por eso digo que la forma de gobierno de la aldea es la inteligencia. Y Astérix y Panorámics están siempre de acuerdo. Como dice Astérix, como quien no quiere la cosa en Astérix y los belgas, yo siempre estoy de acuerdo con Panorámics y el druida. Solo una vez en la cizaña Abraracúrcics intenta un golpe de estado contra el Dumbirato creyendo a las calumnias del agente romano de Tritus, luego lo veremos, pero cuando Abraracúrcics se da cuenta de su error lo reconoce con grandeza moral y vuelve a su papel ceremonial dejando el mando a Astérix y a Panorámics. Y cabe añadir que en la aldea gala manda la inteligencia asociada a la ciencia porque Panorámics no es un chamán de tribu primitiva, no, Panorámics es un hombre de ciencia de la antigüedad y veámoslo con pruebas, corrige los planos del chapucero arquitecto egipcio Numerobis, ahí lo tenemos, si yo no estuviera ahí para corregir estos planos pues se caería el palacio de Cleopatra, pero Panorámics está ahí, es arquitecto pero es también médico, aquí lo tenemos atendiendo al cuestor romano Malusinos que ha sido envenenado por el malvado prefecto que ahí aparece viendo a sus legionarios machacados por Obélix y Panorámics le dice estás envenenado, estás muy enfermo, yo puedo curarte, pero necesito el Edelweiss, la idea, ya sabemos de dónde viene. que Panorámics no es un mago charladán, se ve muy bien en el desprecio con el que se trata la figura del verdadero mago en el adivino. ¿Qué lejos estamos ante esta racionalidad científica de Astérix de la verdadera magia de las por lo demás maravillosas siete bolas de cristal de Tintín o la magia egipcia del misterio de la gran pirámide de Edgar Pejacobs otro de los grandes de la escuela franco-belga. Pero quizá la mejor prueba de cómo concibe Gostini la inteligencia de Panorámics se encuentra en la última página de la residencia de los dioses. Ya recuerdan ustedes la historia, los romanos han intentado romanizar la aldea construyendo una gran vivienda romana, la vivienda se destruye y entre los robles que han surgido como cohetes por la magia una vez más en medio de las ruinas del edificio destinado a ser la punta de lanza de la romanización, Astérix le pregunta al druida Panorámics si ellos los galos podrán siempre detener la historia como lo acaban de hacer, han detenido la romanización. Y Panorámics, ahí tenemos arriba, la ruina romana, el diálogo en la penumbra, ¿podremos detener la historia? Claro que no, Astérix, pero tenemos tiempo, nos queda mucho tiempo. Panorámics, que no es otro que Goscini, reconoce la grandeza de la cultura romana y lo inevitable y aún deseable de su expansión hasta cubrir esa excepción francesa que es la aldea gala. Y es que el rebelde Astérix ha acabado siendo el propagandista más eficaz del Imperio Romano, mucho más eficaz y aquí hagamos otra referencia al cómic franco-belga, mucho más eficaz que su compatriota y contemporáneo Álix, Álix Gracchus de Jacques Martin, que en cambio es galo pero está romanizado y es amigo de César. Excelente por lo demás la colección de Álix pero la eficacia propagandística de Astérix es muy superior. Hemos dicho que Astérix es un juego de inteligencia pero ¿cómo funcionan las ideas en Astérix? Pues bien, las mejores aventuras de Astérix son aquellas en que una gran idea romana para someter la aldea se destruye por una contraidea de Astérix a la inteligencia romana la contrainteligencia de Astérix. Así ocurre en la cizaña en la residencia de los dioses en Obélix y compañía a mi juicio las tres mejores aventuras de la colección. Aventuro esta valoración la cizaña la residencia de los dioses Obélix y compañía. Y precisamente el más grande talento de Gostini consiste en descubrir los efectos que una idea nueva tiene en un grupo de personas. Gostini abre una suerte de caja de Pandora deja que se escape una idea y se divierte rastreando sus consecuencias que van con la velocidad de un regro de pólvora. Así en la cizaña entran en la aldea la envidia y la mentira. En la residencia de los dioses la urbanización y la modernidad. En Obélix y compañía la codicia y la vanidad que viene con las riquezas fácilmente obtenidas. En la cizaña es fácil seguir el rastro de la envidia y de la mentira porque introduce el agente romano Tullius de Tritus porque las intervenciones de los que se contagian de la envidia y de la mentira se tiñen de verde en una idea genial que no sé si fue de Gostini o de Uderzo pero aquí la tenemos. Aquí tenemos a los galos que se pelean porque unos han creído la calumnia de Tritus de que Astérix es un traidor Astérix es un traidor no señor sí señor y está pintado de verde ¿por qué? Porque es el truco de los autores para que veamos el rastro de esa idea que se ha metido como un virus en la aldea y contagia a ellos contagia a los romanos contagia a todo el mundo porque lo característico de esas ideas de la caja de Pandora es que desencadenadas se propagan vertiginosamente rebasan con mucho la empalizada de la aldea así por ejemplo en la cizaña las maquinaciones de detritus sobre la guerra psicológica que les está haciendo a los galos crean tal gran confusión en los legionarios que en una escena célebre los legionarios forman con garrotes al hombro en vez de con lanzas para gran desesperación de su centurio. En Obélix y compañía el proyecto de Cayo coyuntural lo veremos aquí ahora iremos a Cayo coyuntural el proyecto de colmar a los galos de riquezas corruptoras comprándoles menires a precio de oro trae consigo la introducción del menir en la economía romana con la consiguiente guerra comercial la quiebra de la hacienda de César y la devaluación del sestercio es decir lo que empieza en la aldea como un brote de envidia termina en una crisis económica en todo el imperio y eso Goscini lo borda. Aquí tenemos a Cayo coyuntural el agente romano que ha tenido la idea de corromper a los galos enriqueciéndolos explicándole a un César aburrido porque César que es figura paródica solo quiere hablar de campañas militares y de gloria y aquí le están haciendo una presentación de marketing como vender los menires en Roma y quien la hace el agente romano Cayo coyuntural que es una parodia del entonces joven primer ministro Jacques Chirac alumno de la Escuela Nacional de Administración como lo es Cayo coyuntural del equivalente imperial romano de esa gran escuela republicana francesa. Bien hemos sostenido que el humor de Astérix es un juego de ideas desbocadas esa es su originalidad pero también hay elementos más clásicos podemos enumerarlos están los episodios cómics los gags las peleas con los romanos con los normandos el hundimiento periódico del buque pirata están los juegos de palabras o calambur en francés está la parodia y está la sátira los gags son el primer grado del humor de Astérix y de cualquier tipo de cómic pero Gostini le daba mucha importancia asegúrense les decía a los jóvenes dibujantes y guionistas de que el público comprende el primer grado antes de pasar al segundo que puede ser la parodia o la sátira lo hemos dicho batallas contra romanos muchos de ellos con obélix de protagonista luego están los juegos de palabras poco diremos sobre ellos muy divertidos en francés intraducibles en la mayoría de los casos alcanzan una verdadera apoteosis barroca en It's No Good el infame como luego veremos nos quedan pues la parodia y la sátira la parodia las aventuras de Astérix empezaron como una parodia es decir como una imitación burlona de una cosa seria los galos antecesores de los franceses y el imperio romano este aspecto la parodia de los galos era particularmente audaz en la Francia de 1959 que respetaba mucho a los antiguos galos como antepasados fundacionales nos ancestros de Golua y celebraban su heroica resistencia frente a los romanos especialmente ante las murallas de Jerjovia era difícil parodiar aquello imaginemos una parodia de nuestra solemne y desolada Numancia o de Viriato no es fácil Gostini lo consiguió y el principal instrumento de la parodia en los temas heroicos y pomposos del nacionalismo galo es una vez más el jefe Abraham Cúrcix y existe otra dimensión de la parodia que es esa tropa bebedora pendenciera y juerguista de los galos que constituyen la población de la aldea pero hay y esto es importante subrayarlo hay dos personajes que carecen de carácter paródico son asterix y panorámics como ha escrito Charles Danzig en la voz René Gostini de su diccionario egoísta de la literatura francesa el escepticismo no impide defender lo esencial y prueba de que asterix es una excepción a la regla de la parodia es que nunca se ve envuelto en un gag cómico eso iría contra su dignidad de personaje no paródico no es glotón no es pendenciero no es chauvinista y tampoco panorámics el druida es ya lo hemos dicho una figura paródica del chamán de la tribu primitiva de ningún modo es un hombre de ciencia de la antigüedad tampoco suele verse panorámics envuelto en gags cómicos sin duda los más eruditos entre ustedes me dirán y que pasa con el trastorno mental transitorio de panorámics en el combate de los jefes donde se vuelve loco y se divierte haciendo toda suerte de extrañas pociones con un colega druida aquí lo tenemos aquí lo tenemos el pobre panorámics con el otro colega druida completamente loco y haciendo pociones que les cambian de color cierto cierto pero el combate de los jefes que es un álbum temprano en la colección es en cierta medida un cuerpo extraño un callejón sin salida yo tengo la impresión de que Goscini quiso tuvo la tentación de hacer de los trucos de magia un depósito infinito de bromas y quiso hacer del druida panorámics un poco como el conde de Champignac de Spiro y Fantasio pero no desistió de la idea y panorámics se convirtió en lo que siempre fue después en la serie el duumbiro que rige los destinos de la aldea con Astérix con toda seriedad los personajes romanos son prácticamente todos paródicos empezando por el propio Julio César que es tan glorioso y solemne como habrá Aracúrcix los prefectos decadentes en Astérix el Galo y en Astérix en Elbecia lo hemos visto los centuriones toscos y ambiciosos los legionarios intentando sobrevivir con el mínimo esfuerzo y cuando hay alguno que tiene exceso de celo pues la parodia se ceba en él como en Astérix en Cócega y hagamos ya que hemos hecho la precisión erudita del combate de los jefes otra precisión erudita el cuestor envenenado en Astérix en Elbecia Malosinus no es una figura paródica es el alto funcionario romano competente e íntegro pero es de verdad la única excepción y de la parodia a la sátira la cizaña álbum central trae consigo una revolución en las técnicas humorísticas de Goscini la sátira desplaza la parodia aunque no la sustituye completamente si la parodia lo hemos dicho es la imitación burlona de una cosa seria la sátira es la crítica humorística de un vicio por qué ese cambio por qué de repente en la cizaña hay esa crítica acerva de la envidia y de la mentira pues quizá fue por el efecto que sobre la personalidad de Goscini tuvieron los acontecimientos de mayo de 1968 en la revista Pilot porque Goscini además de un gran guionista un gran escritor era el director de una importante revista la más importante revista de cómic de la época Pilot era el director de esa revista y en esa revista Goscini había sido un jefe liberal y generoso preocupado por los dibujantes y por los guionistas jóvenes para quien más que un jefe era un director de tesis que asesoraba y acompañaba y sin embargo en plena revuelta estudiantil de mayo del 68 Goscini se encontró de repente quizá era inevitable con toda la redacción metamorfoseada en tribunal como escribió alguien exigiendo el fin de su poder absoluto nunca había habido tal era un jefe liberal y la participación en la gestión de la revista aquello le afectó mucho y en 1970 sale la cizaña la cizaña contiene una crítica mordaz de la envidia Tullius de Tritus el protagonista romano uno de los pocos verdaderamente malos aquí lo tenemos ya el nombre lo dice todo de Tritus el agente romano que trae la idea igual que la idea de Cayo coyuntural era corromper a los galos con las riquezas la idea de Tritus es disolver su unidad con la mentira la calumnia que generan envidia de Tritus no es un envidioso lo que es es un hábil manipulador que conoce la naturaleza humana y siembra la cizaña mediante la mentira que genera la envidia sabe cómo conseguir que las envidias latentes afloren destruyendo la armonía de un grupo social y su instrumento es la calumnia así de Tritus llega a la aldea Gala con un jarrón precioso pregunta por el hombre más importante de la aldea ahora Cúrcix cree que el jarrón es para él pero de Tritus se lo entrega a Stérix inmediatamente las envidias de Álvaro Cúrcix y de todos los demás se despiertan lo hemos visto como ese rayo verde la cizaña es un punto de inflexión pero no supone el final del humor amable de Gostini en los álbumes siguientes la residencia de los dioses y Obélix y compañía el tono satírico se suaviza así en Obélix y compañía se critican la codicia y la vanidad del nuevo rico pero es una vanidad ingenua como la de los galos enriquecidos que se visten como cajas de bombones profusamente decoradas aquí tenemos a la izquierda al herrero es Automatics al pescadero orden Alfabétix y al anciano Edadepiedrix que se han vestido con las galas que les da la venta de los menides que los romanos compran ingenua es también la petulancia de Obélix que tan bien decorado como una bombonera cuando Astérix le dice que ya está bien de bromas le dice escucha tengo prisa como un gran patrón de la industria del menir en que se ha convertido escucha tengo prisa si quieres un día de esto nos llamamos y comemos hay aquí un eco de Sanpé el amigo y colaborador de Goscini que decía que en el mundo en el mundo en el ocupado mundo parisino siempre lo que se decía era on se telefone on se voit nos llamamos y comemos pero a la persistencia del humor amable ayudan otros dos factores en primer lugar Goscini no se concentra en el vicio le interesa más seguir las ideas que seguir el reguero de consecuencias que el vicio tiene la onda expansiva de los efectos que muchas veces al final ya no tienen nada que ver con el vicio la envidia y la calumnia terminan en la devaluación del sestercio en Obélix y compañía y lo que le divierte a Goscini es seguir esos dominós que van cayendo unos sobre otros y además en los álbumes satíricos la parodia continúa a veces en un segundo plano pero continúa así por ejemplo en la residencia de los dioses hay una deliciosa parodia de los folletos urbanísticos que promueven una nueva residencia y también una parodia de lo que ocurre en el campamento de Aquarium cuando los romanos piden los legionarios romanos le piden al centurión la cogestión una vez más un eco de lo que pasó Goscini en el 68 bien Luqui Luque iremos la entrada como merece Luqui Luque el cowboy a diferencia de Asterix y de Iznogood la creación original de Luqui Luque no es de Goscini sino del belga Maurice de Bebair alias Morris Morris fue a la vez guionista y dibujante de Luqui Luque entre 1946 y 1954 antes de Asterix luego se quedó como dibujante reconociendo el genio de su amigo guionista Goscini Luqui Luque el cowboy taciturno y solitario no puede ser más distinto de los irreductibles y bromistas galos parece que el modelo de Morris había sido Gary Cooper en ese sentido esa diferencia de las dos colecciones una biógrafa de Goscini Marianne Guillaume dice con gracia Luqui Luque Luqui Luque se marcha a caballo hacia la puesta de sol al final de las aventuras porque detesta esa costumbre gala de terminar la aventura con un festín desmedido efectivamente el cowboy riding into the sunset clásico norteamericano así se dijo al final del mandato de Reagan no tiene nada que ver con los galos tampoco hay magia en las aventuras de Luqui Luque ni hay juegos de palabras que Morris detestaba y por lo tanto Goscini no los ponía pero Goscini si le puso su fisonomía a la colección respetándola pero le imprimió su sello en primer lugar como no el humor amable las primeras aventuras de Luqui Luque tenían un poco la dureza cinematográfica de los westerns que habían sido el modelo de Morris un poco al estilo de Clint Eastwood y Goscini trajo consigo esa deriva dulcificadora de la parodia y para verlo basta comparar a aquellos torvos forajidos que eran los primeros hermanos Dalton de Morris Bob, Gratt, Bill y Emmett con los primos Dalton de Goscini sus sucesores los primos Dalton cuya maldad aparece siempre temperada por su tontería todavía más importante Luqui Luque empezó siendo un héroe anónimo que actuaba en lugarejos fronterizos desconocidos del salvaje oeste y de la mano de Goscini se transforma en una figura nacional y era lógico si en Astérix se trata de tú a tú con Julio César si en Iznogud el protagonista es el gran visir y el otro protagonista el califa Harun el Pusá pues también Luqui Luque tenía que tratarse con las más altas autoridades norteamericanas y así en las Colinas Negras Luqui Luque recibe el encargo del Senado de acompañar a una misión científica que ha de preparar la colonización del territorio de Wyoming en el gran duque el secretario de Estado norteamericano que aparece ahí con su albertina el secretario de Estado norteamericano le pide a Luqui Luque que acompañe a su alteza real el gran duque Leónidas acompañado de su edecán el coronel Fyodor Mikhailovich Bulenkov que como es lector de Fedymore Cooper y caprichoso quiere visitar el lejano este pero el secretario de Estado no quiere que lo maten y entonces le pide a Luqui Luque que lo acompañe veremos más del gran duque y en la curación de los Dalton de nuevo el Senado le pide que ayude a un médico vienés sin duda un precursor de Freud a sacar a sacar a los Dalton de su vida descarriada y estos tres álbumes ya que me estoy arriesgando con valoraciones figuran entre los mejores de la colección las colinas legras el gran duque la curación de los Dalton la parodia hemos dicho que como siempre Goscini va a la parodia la parodia del Far West también Asterix es una parodia pero aquí encontramos una diversidad enorme de personajes paródicos en muchas ocasiones se trata de tipos característicos de los westerns de los que pueblan el reparto de las películas del oeste así toda la estructura de Remontando el Mississippi está basada en la sucesiva aparición a bordo del Daisy Bell de los ampones contratados por el capitán Low River para conseguir con malas artes que el Daisy Bell pierda una regata contra su propio barco y surgen así un taur un pistolero profesional un matón un dinamitero hasta un perro paródico hay en Luqui Luque aquí tenemos a Rantamplan el perro más tonto al oeste del río Pecos tras un doburlón del famoso y para Goscini insoportablemente perfecto rintintín los Dalton ya los hemos visto Joe William Jack y Averell los primos Dalton son grandes proveedores del humor de primer grado y su presentación en escala musical lo hemos visto dibujados como cuatro notas descendentes en el papel pautado de sus uniformes rayados penitenciarios ya es todo un éxito cómico que le atribuimos a Morris y hay que destacar la maestría con la que Goscini trata la tontería la vagancia y la glotonería de Averell todavía hoy en Francia cuando alguien dice una tontería muy sublime se le dice tétua Averell cállate Averell Luqui Luque igual que Astérix queda fuera de la parodia es el ancla de seriedad igual que Astérix y Panorámix con una excepción que podríamos llamar técnica su habilidad con el revólver Luqui Luque el hombre que dispara más deprisa que su sombra una parodia pero sí pero una parodia técnica este es el lema de la colección el hombre que tira más deprisa que su sombra el de Astérix como todos sabemos es están locos estos romanos y el de Iznogud lo veremos es quiero ser califa en lugar del calif por último y aquí aparece el cosmopolitismo y la finura internacional de Goscini el Goscini viajero el Goscini lector de Bude House y de otras obras clásicas el encuentro de la vieja Europa con el salvaje oeste sin duda Goscini lo había visto tanto en Buenos Aires como sobre todo en Nueva York lo había visto y lo había vivido los testimonios son unánimes pero hay dos álbumes de los mejores de la colección que están dedicados a ese encuentro el gran duque y el petimetre el pie tierno el gran duque es una excelente comedia ya lo sabemos un jovial y excéntrico un pariente del zar de Rusia visita el lejano oeste con Luqui Luque como guía y protector en un momento dado el gran duque se empeña en ir a las colinas de los Sioux donde se refugia un peligroso bandolero llamado Texas Ripper Luqui Luque intenta disuadirle de todas las maneras posibles e imaginables y no y no lo consigue y se resigna a entrar en las colinas de los Sioux deja al gran duque y al coronel su edecán en torno a la hoguera y se va a hacer una descubierta para ver cómo están los alrededores Texas Ripper aparece ante la hoguera y lo primero que dice es que va a matar al gran duque y a su edecán cuando el edecán le pide permiso para traducir al gran duque lo que acaba de decir en ruso Texas Ripper se da cuenta de que son rusos y dice que su padre llegó a América desde la Santa Rusia y hechas las presentaciones los tres se ponen a cantar canciones rusas en torno a la hoguera enarbolando las botellas de vodka con el samovar ardiendo a su lado hay una finura muy especial en este conocimiento de los orígenes de la sociedad norteamericana del petimetre que me resisto a la traducción española ya hemos hablado el joven gentleman y su mayordomo se enfrentan en el salvaje oeste con un enemigo implacable por un motivo de herencia y los mejores rasgos tópicos diríamos del gentleman inglés el autocontrol la supresión de las emociones la valentía sin presunción porque a Baldo Watminton por las intrigas de su enemigo lo acaban condenando a muerte a la horca y lo recibe con impasibilidad y ecuanimidad como si estuviera un club de Londres todo ello aparece es convencional si se quiere pero está ahí pero lo que ya no es tan convencional o lo es menos es el final de la obra el mayordomo Jasper que ha aguantado fielmente al lado de su jefe todas las penalidades cuando el enemigo es derrotado y huye decide emanciparse se lo dice a su jefe ya tuteándole porque ha decidido que está en América y va a buscar fortuna es decir el paradigma aristocrático inglés que ha aguantado en la adversidad se disuelve cuando llega la bonanza en el ancho mar igualitario de los Estados Unidos pero caramba en un álbum de unas pocas páginas y lleno de dibujos hay que tener mucha finura para sugerir eso y sugerirlo bien voy terminando nos queda solo Hidnogud no se preocupen ustedes aquí está Hidnogud el infame Hidnogud el conspirador hay diferencias importantes entre Hidnogud y las otras dos colecciones tanto en Asterix como en Luqui Luque la unidad literaria es el álbum y aquí en Hidnogud es el cuento y en cada álbum hay varios cuentos y además los cuentos de Hidnogud se caracterizan por la uniformidad argumental es decir Hidnogud quiere ser califa en lugar del califa ahí tenemos al califa Arun el Pusá bondadoso y muelle quiere ser califa en lugar del califa está conspirando siempre para conseguirlo con la escéptica ayuda de su hombre de confianza Dilat Larat ahí lo tenemos a la izquierda pero las conspiraciones de Hidnogud frecuentemente basadas en la magia fracasan siempre como las del Correcaminos y muchas veces con efectos catastróficos para su autor como para el coyote en el Correcaminos y sin embargo la catástrofe es reversible y en el siguiente cuento ahí está Hidnogud dispuesto para la batalla una vez más con frecuencia los cuentos empiezan con la visita de un mago al gran visir que le compra un conjuro y muchos conjuros son transformativos y como siempre se vuelven contra Hidnogud al final lo veremos convertido en rana en cochinilla de la humedad en lombriz en perro en caracola en estatua de oro en hombre invisible pero Agostini cultiva también una magia de orden superior en la que el espacio y el tiempo se retuercen en figuras paradójicas en laberintos que habrían sido del gusto de Borges es más sin apurar estas comparaciones literarias el camino que no lleva a ninguna parte se parece mucho al jardín de los caminos que se bifurcan de Borges ahí están Dilat Larat y su jefe el gran visir que han querido que se pierda el califa en un laberinto mágico de caminos y al final acaban ellos perdidos en él sin poder salir por último la parodia de las mil y una noches que es la esencia de de Itzno Wood es una parodia literaria por las mil y una noches son una obra literaria no una parodia histórica como Luqui Luque y Astérix y eso le da una enorme libertad a Gostini nadie se escapa aquí de la parodia aquí no hay un Luqui Luque no hay un Astérix todas las figuras son paródicas y la parodia se centra en el personal mágico los magos propiamente dichos los genios de los que habitan en las lámparas de Aladino los faquires al estilo de la India todos confluyen en un cuento elecciones en el califato que narra un conflicto político con Itzno Wood y un gran mago de un lado y los faquires y los genios que se han aliado de otro y el tono de la parodia lo da el argumento del faquir jefe a los genios para que se alíen con ellos son los magos los enemigos los que han obligado a los genios a vivir en babuchas lámparas botellas y otras porquerías y el enfrentamiento de los tres gremios hace que Bagdad explote de las magias que se oponen un poco al estilo de aquella película Ghostbusters bien por último el humor al borde del precipicio con frecuencia el buen califa Harun el Pusá se pasea sin sospecharlo al borde del precipicio que le ha preparado el gran visir y aquí lo que hay es un juego de casualidades errores y casos fortuitos sabiamente administrados por Gostini hay muchos ejemplos pero veamos el del mercader del olvido el mercader del olvido le ha vendido al gran visir un elixir que hace olvidar el propio el propio mago ya es olvidadizo y el gran visir aprovecha no sólo para no pagarle el elixir sino para pedirle el cambio del precio que no le ha dado así de malo es Idnogud pero el caso es que el elixir lo intenta Idnogud proyectar sobre el califa y en ocasiones la cosa fracasa porque una abeja le pica al califa cuando va a aspirar el aroma de las rosas o al final de la historia cuando entra el gran visir con el spray y una corriente de aire se lo echa encima él mismo con lo cual se olvida y ahí está con todos los personajes que han perdido la memoria y el gran califa sigue tranquilamente sin que le pase nada bien una conclusión breve para una conferencia larga más allá de las dudas sobre la pervivencia del humor amable que sin duda puede que no haya pervivido en la creación del humor pero si ha pervivido en sus lectores que podemos disfrutarlo pero más allá de estas dudas nosotros la generación de Astérix los lectores y amantes de la escuela franco-belga tenemos la seguridad de que siempre nos quedará no solo París sino también Bruselas muchas gracias gracias